...de poderse aliviar y salir de esta enfermedad tan molesta, tan estorbosa, tan invasiva, que dices, güey, ¿qué haces aquí? Aparte, ¿quién te invitó? Algunos expertos lo llaman el perro del infierno, yo le llamo el Hugo del infierno. El Hugo del infierno, sí. Sí, yo le llamo así, pero me estaba acordando de una escena, y de hecho aquí la tengo, de una escena que sale en Grey's Anatomy. Y aplica para muchas cosas. A ver, ¿de qué va? Aplica, por ejemplo, si usted está enfermito, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos está costando mucho trabajo terminar el programa de cuatro horas, este, con la garganta, así como la traemos, ¿no? Sí, 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 sí. Si usted escucha un par de gangosos, este es el programa, Marcelo, es lo que hay. Sí, usted escucha ahí que... No hay suplentes, no hay, ¿sabes? Sí, no, no, sí. Si escucha de repente así, el snog, como gato escupiendo pelo, es normal, estamos enfermos, este, y bueno, tampoco es como que nos limitemos a nada, güey, porque pues es un programa normal así. O algo ahí, suave. Claro. Sin intención. Nada. El asunto es que hay una escena en Grey's Anatomy, güey, que aplica para eso y para más. ¿Por qué? Le llama la superhero pose, la pose de superhéroe. Ok. Inténtele usted, dice la teoría en esa escena de Grey's Anatomy, dice, sale una persona y está una doctora, una enfermera, sale así. Viendo hacia el horizonte, güey, con las manos en la cintura, y le pregunta, ¿qué estás haciendo, güey? Y dice, estoy haciendo la superhero pose. Ok, la pose de superhéroe. Sí, porque dice que eso te ayuda a afrontar lo que sea. Ah, ok. ¿Qué pones así? Te quedas un rato, güey, son muy... quédate unos cinco minutos. Hágalo, público, en ese momento usted. Imagínese que lo están condecorando después de haber hecho algo realmente heroico. De vencer al enemigo. De vencer al enemigo. Así. Imagínese usted con una capa. Y cómo el viento vuela esa capa. Entonces, aplíquelo. Aplica para cuando usted no tiene ganas de ir a trabajar, cuando niño o niña no quiere ir a la escuela, cuando preferiría estar acostadito, tapadito en su cama, a salir, ¿no? A la intemperie, ¿no? Al sereno, ¿no? Aplica cuando Laura no quiere, ¿no? Este, dejar de platicar para ponerse a chambear, ¿no? Aplica para el superhero pose. Pose de superhéroe. ¿Tú pose de superhéroe, Laura? ¿Tú pose de superhéroe? Exacto. ¿Para la musiquita, para la musiquita? Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo esto? A ver. Laura, hasta la música quitas, ¿ves? Exacto. Se está poniendo su capa. Por favor, parte y pose de superhéroe. Exacto. Es que sí, sí, es un rollo así. Es heroico. Separados, un poquito separados. ¿Es eso o actor porno, no? Date, ¿no? Ahí está. Aplíquelo, si le funciona, nos avisa. A mí también. A mí también. Yo no estoy imaginando aquí la bandera de México, el deán, la de Dios, ¿no? ¿La cara de Messi? No, no. ¿No? La cara de... La bandera normal. No es. ¿Por qué? ¿ро rappe? Oroz.